La señora Nadia Navarro Acevedo, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Muy buenas tardes a todas y a todos mis compañeras y compañeras senadores. Saludo con mucho respeto a quienes integran la Comisión de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera, que fuimos quienes conocimos de este dictamen que hoy se presenta. Era una práctica común que previo al inicio de una nueva administración se presentaran reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Era un respeto que se daba a este derecho, un reconocimiento al nuevo gobierno que pretendía ejercer el poder y saber que eran necesarias estas reformas. La oposición había apoyado en lo general los reajustes a la estructura burocrática del Estado mexicano. Las observaciones habían sido más de forma que de fondo, puesto que los principios constitucionales de nuestra República generalmente se encontraban salvaguardados. Me refiero a estos principios que hacen de nuestra República una República laica, independiente, representativa, democrática y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior. No habían sido trasgredidos y trastocados como lamentablemente hoy sí consideramos que ha sido con este proyecto de reformas que la mayoría de Morena aprobó en la Cámara de Diputados el pasado 18 de octubre del presente año. Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal contravienen el Pacto Federal, que en teoría este Senado debería de defender. Se vulnera el Pacto Federal con la creación de la figura de las delegaciones de programas para el desarrollo, ya mejor conocidas en la opinión pública y como han sido referidas superdelegaciones. Se pretende con la reforma que hoy nos tiene aquí que estos superdelegados concentren el control prácticamente de todos los programas sociales de gobierno federal, con especial énfasis en aquellos que benefician directamente al pueblo de México. Y aunque no lo dice la reforma, ya lo anuncia así el Plan Nacional de Paz y Seguridad del presidente electo. Estos representantes del presidente en los estados intervendrán también en tareas de seguridad pública. La concentración de tal cantidad de poder político, presupuestal y de fuerza pública en una sola persona rendirán y evidentemente rivalizarán con quienes legítimamente han sido electos en los estados y que son reconocidos con los ciudadanos como las máximas autoridades de los estados. Me refiero a las y los gobernadores. Hay que decirlo claro, aunque estos delegados estatales serán nombrados por la Secretaría de Bienestar, sus nombramientos se harán a propuesta del Coordinador General de Programas para el Desarrollo, que será una oficina dependiente directamente del presidente de la República, encargada además de coordinar dichos trabajos. Además de ello, los titulares de las oficinas de representación, que es el nombre que se le quiere asignar en la ley, serán nombrados por sus respectivos secretarios, pero a la propuesta la va a hacer el superdelegado estatal. Es decir, en los estados tendremos por una parte personas nombradas por los titulares de esas dependencias, pero a propuesta del superdelegado, y por otra parte tendremos a estas figuras nombrados por la Secretaría de Bienestar, pero a propuesta de un funcionario de la Presidencia de la República, de quien además van a depender directamente. Insistimos, estos superdelegados bajo el mando directo del presidente de la República pondrán en entredicho la soberanía y la autonomía de los estados de la República, al poner intermediarios entre ellos y la federación, con lo cual se estarán retomando los viejos modelos de los señores feudales y virreyes de la corona, centralizando y empoderando a la federación. El modelo se ensayó ya en épocas pasadas, en 1836 y 1848 en una república centralista, donde estados tuvimos departamentos y en cada uno de ellos se nombraban gobernadores. El modelo no funcionó. De hecho, el rompimiento del modelo federal fue lo que llevó a Texas que se independizara, ya que tanto Yucatán como Tamaulipas intentaran ese procedimiento. Aprendamos de la historia. Hay que ver y no hay que dar ocasión a que se resurjan los sentimientos separatistas que algunas regiones del país han albergado en el pasado. Este grupo parlamentario anuncia de manera anticipada y de manera muy puntual que de aprobarse esta reforma las y los legisladores de acción nacional promoveremos una acción de inconstitucionalidad para eliminar la figura de los superdelegados que propone la minuta de la Cámara de Diputados en el artículo 17 ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. La medida de control constitucional que interpondremos estará inspirada en la defensa de las instituciones y de acuerdo con los principios constitucionales del artículo 40. El respeto a nuestro sistema de representación democrática, el federalismo mexicano y la autonomía de las entidades federativas que conforman el Pacto Federal. La estructura de mando que proponen con la creación de las delegaciones de programas para el desarrollo de la nueva administración hiperconcentra y es muy importante que así lo entendamos, hiperconcentra y centraliza el poder de la federación. Otra situación que consideramos grave es que también se crean dos supersecretarías, la de Hacienda y la de Seguridad Pública. La primera concentrará todas las compras del gobierno federal, excepto las de la Seguridad Nacional y de la Marina. Nombrará a las unidades de administración y finanzas de toda la administración pública federal a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y emitirá los lineamientos y directrices para las entidades paraestatales, sus delegaciones y oficinas de representación en los estados y en la Ciudad de México. Es decir, toda la administración pública federal administrada desde una única oficina. De ahora en adelante los secretarios de Estado no administrarán sus respectivas dependencias. Si a esto agregamos que los jurídicos tampoco serán nombrados por ellos, sino por la Consejería Jurídica y que sus enlaces legislativos tampoco serán nombrados por los secretarios, sino por gobernación, al final tendremos secretarios que no llevarán ni lo administrativo, ni lo legal, ni las relaciones institucionales de sus dependencias. Todo esto se llevará desde otro lugar, desde el centro. La Secretaría de Seguridad Pública, por su parte, concentra no sólo la de Seguridad Pública, también la de Seguridad Interior y la de Seguridad Nacional, incluidos los servicios de inteligencia. Y esto, además de trastocar la Ley de Seguridad, vamos a constituirse en un error técnico y estratégico que pasa por alto el hecho de que la seguridad tiene distintas y diversas dimensiones. que no puede recaer en una sola persona y menos aún en el encargado de una policía. Es una inusitada concentración de poder, porque además de lo anterior, el secretario de Seguridad se encargará de administrar el Sistema Penitenciario Federal y de Justicia para Adolescentes, las tareas relacionadas con la reinserción social y supervisión de la libertad condicional, medidas cautelares y suspensión condicional, el Registro Público Vehicular, el Centro Nacional de Inteligencia, la Protección Civil, el Programa de Profesionalización Policial y obviamente la Policía Federal. Nuevamente la presencia de una concentración para el ejercicio del poder. Preocupación especial y ya mis compañeros del Grupo Parlamentario harán mención de la misma, nos ocupa en el artículo 27 que establece la regulación que pretende dotar a la Secretaría de Gobernación para la atribución de proveer el servicio de radiofusión pública. Senadoras y senadores, que este día el debate parlamentario sea en favor de México, que la tolerancia y la voluntad política queden inscritas en el diario de debates y que siempre nos mueva una sola causa, el amor profundo por nuestro país y que podamos cumplir con el mandato constitucional que las mexicanas y los mexicanos depositaron aquí. Así, caigamos y escuchamos los contrapesos que los grupos parlamentarios hoy representamos para los grupos de mayoría. Muchas gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Navarro.